Soy Davinia Vera y soy Project Leader en Everest. Elegí una carrera orientada en el sector tech como es la ingeniería. Yo soy ingeniería industrial y lo decidí porque siempre me habían interesado los números. Me hubiese gustado hacer matemáticas y es un poco la espinita que tengo pendiente. No conseguía ver mi hueco en el mundo profesional habiendo estudiado ese tipo de carrera, más de ciencias puras. Entonces decidí estudiar ingeniería industrial porque dentro de las cosas técnicas era la que más posibilidades veía que me daba después. Al final ese interés por los números acabo derivando en un interés más por la tecnología, en este caso por la informática. Y bueno, pero que quede claro que matemáticas sigue siendo mi espinita clavada. En cuanto a mi carrera profesional, cuando terminé ingeniería empecé a trabajar en un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Zaragoza y otra empresa y después di el paso a la consultoría. Sí que es un mundo predominantemente masculino, pero ya se van viendo aires de cambio a pesar de que tenemos que seguir haciendo foco en que las mujeres tenemos que estar mucho más presentes en este mundo. Cuando empecé en consultoría yo formaba parte del departamento de Java. En mi oficina había soluciones Java, SAP y NET y con el tiempo comenzaron a llegar proyectos de Salesforce. Poco a poco a los que participábamos en proyectos de tecnología Java nos fueron formando para trabajar con Salesforce ya que Apex es un poco similar a este lenguaje. Entonces con el tiempo fuimos empezando a formarnos, a obtener la certificación. Me pareció una tecnología muy atractiva porque era muy fácil el autoaprendizaje y con muy poquito podías construir mucho. Entonces me parecía tanto intuitivo como fácil, tanto para ponerte tú a estudiar como para desarrollar cosas interesantes. Dentro de mi rol como arquitecta realizamos tareas como diseñar la solución, ayudar en la implantación de la misma y asegurar la calidad. Además de eso también participamos en soluciones para los clientes con ciertas consultas que nos llegan acerca de cómo transformar el negocio o cómo potenciar o mejorar toda la tecnología que estén empleando en ese momento. Las skills necesarias para un trabajo como el mío son de varios tipos. Por un lado tienes la parte más de analista, de análisis, donde te metes más en la tecnología, quizá más en comprender la solución y entender todos los pasos que tienes que llevar a cabo para implementarla. Y por otro lado está la parte más de trabajar con personas, liderar equipos, tratar con clientes, donde hace falta más lo que llamamos mano izquierda y tener más empatía y no olvidar que trabajamos siempre con personas. En mi caso yo creo que me muevo en el equilibrio entre las dos partes, unas veces más hacia una o quizá hacia otra dependiendo del requerimiento, la necesidad del proyecto o de la situación en la que me encuentro. La demanda de este tipo de perfiles en el mercado yo creo que cada vez empieza a ser más alta ya que cada vez la tecnología y el negocio están más unidos. Ya no se entiende tecnología sin negocio y negocio sin tecnología. De tal manera que yo creo que cada vez hace falta más gente que entienda una parte y entienda la otra para poder llevar así a cabo soluciones mucho más realistas y mucho más óptimas para el cliente al que le estamos ayudando. En mi opinión, en cuanto a las empresas y el talento, cada vez se está trabajando de una forma mucho más constructiva donde se está empezando a contratar gente desde la universidad y se les está formando para que puedan desarrollar todo su potencial y aprender en el día a día tanto tareas más técnicas como tareas más de colaboración en equipos y de transmitir a sus proyectos, a sus clientes, la mejor solución y la mejor forma de trabajar. Creo que es un sector que todavía es muy masculino, pero sí que se están viendo ya cambios. Por ejemplo, las niñas ya están mucho más cerca de la tecnología en los colegios, se van acercando mucho más a las carreras puramente tecnológicas y yo creo que si seguimos con esta tendencia dentro de poco no tendremos que plantearnos este tipo de preguntas porque ya va a ser un ámbito mucho más generalizado para chicos y para chicas. En Everest, para fomentar la igualdad entre niñas y niñas, se está trabajando en varias iniciativas para ayudar a las chicas a acercarse a este mundo. Una de ellas se llama Girls Gona y trabaja con familias con niñas entre 7 y 14 años y les ayuda a través de talleres y de recursos que da a las familias a acercarse a nuestro mundo. Por otro lado, también hay otra que se llama Pulsar, que es un programa de mentorado y dentro de este programa las niñas, que en este caso son un poquito más mayores, entre 15 y 18, descubren sus intereses, que en este caso no tienen por qué ser la tecnología, sino que les ayuda a decidir qué es lo que quieren hacer y sentirse seguras para ello. Yo eché en falta en ese momento quizá todo el mundo digital que tenemos ahora delante de nosotros, que está muy cerca poder buscar cualquier información sobre mujeres que trabajan en ciencia, en tecnología, en matemáticas, en cualquier ámbito y poder descubrir más información, saber qué se está haciendo, hasta dónde podemos llegar. Quizá para mí es lo que en ese momento eché de menos que ahora sí que lo podemos tener gracias a toda la transformación digital. Yo creo que tanto la formación como la especialización en la tecnología, bien sea cloud o cualquiera de otro tipo, es muy importante a la hora de ponernos a trabajar con ello porque realmente entendemos las capacidades y hasta dónde podemos llegar. Quizá poco a poco con la transformación digital está mucho más cerca. Acceder a todo tipo de información, formarnos y descubrir qué es lo que realmente nos interesa y a qué nos queremos dedicar exactamente. Actualmente tenemos acceso a múltiples tipos de formación y gracias a eso podemos formarnos 100% en lo que queremos trabajar, aprenderlo y poder ejecutar mucho mejor nuestro trabajo. Me gusta mucho este tipo de iniciativas como Women in Tech, donde todos somos conscientes del trabajo que estamos haciendo y nos ayuda a ver el camino que estamos recorriendo entre todas y todos para llegar a la igualdad. Por lo tanto para mí es muy importante poder colaborar con este tipo de evento.